¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V Estamos en la azotea de mi casa Y Solo ha muerto Solo se acaba de morir Aquí está, ustedes son testigos Él acaba de morir y voy a darle a ese en la ca... Bien, bien Ven que tú muertes, Solo, no te preocupes A otro muerto, otro caído Me siento mucho menos muerto Porque ha dejado mi muerto Qué bueno, Solo, esa era la... Ve que reventada de coches están haciendo Pero ¿sabes qué es lo más épico de todo? ¿Qué? Que los Monster Truck no explotan No, si ya explotó una Y la mía ya también está a punto de explotar ¡No! La mía está a punto de explotar Aléjense que la mía está a punto... ¿O ya explotó? No sé, pero tardan mucho en explotar La tuya ha explotado ya Pero tardan bastante, bueno, el chiste es que tardan bastante ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! Oye, pero no puede ser que me haya llegado Solo, la soltaste ahí Solo, la soltaste ahí Ha caído en la rueda de tu Monster Truck No, Solo, la soltaste ahí Todos vimos Está grabado Lanzaste una y otra la soltaste ahí Ah, bueno, eso puede ser Spartan dice ¿Cómo va, Solo? Tú y Epsilon son mis ídolos No idolatres a los demás Porque somos personas, amigo Ahora Ahora Todos te van a matar Porque nos mataste Bueno, como te mataste a ti también Te perdonamos Oh, por favor Perdónenme Aunque no sé No tengo ganas de perdonarte ¿Sabes? Oye, que esto no parece Black Widow, eh Está bien Te perdonaré Pero ven, quedamos todos dispersos Tan a gusto que estábamos arriba de la casa Y quedamos todos Ahí siguen explotando coches aquí ¿Por qué? Mi camioneta No, definitivamente mi Monster Truck Ya Valió, gorro Bueno Si se perdieron en el capítulo de Xolo Tenía esta Monster Truck Que estábamos estrenando en el capítulo de Xolo Hablando acerca de la película de It Hicimos ahí por ahí una ¿Qué se puede decir? Una discusión no era Era como una Una opinión Por encima Una opinión de Xolo Acerca de la película de It Porque ya la vio Yo no la he visto Él ya la vio Si tú ya la viste Puedes ver el video Y compartir Tus opiniones A través de los comentarios Lo que sí es que a mí me acaba Me acaba de pasar algo bien extraño Y es que Venía rumbo a mi casa Y un coche Explotó ¡Ah, caramba! Un coche explotó de la nada No sé por qué Pero explotó Este coche venía de bajadito Oye Los bomberos Yo quiero Los bomberos Yo quiero los bomberos ¡Eh, señor bombero! Mátenlo, mátenlo al bombero Mátenlo al bombero Ahí está Muerto Bien muerto ¿Dónde está? Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero ¡Eh, déjenmelo! Tengo el camión de bomberos ¡Tengo el camión de bomberos! Tengo el camión de los bomberos, Xolo Y yo No Pero voy a ser bombero Tengo el camión de los bomberos ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Quién se muere? ¿Estás disparando tú el agua? Sí Y le estoy dando Y le estoy dando A los bomberos, Xolo Estás apagando la llama, eh Perdón, perdón, perdón ¿Quiere subir? No sé si pueda subir, eh No sé cuántos caben En el camión de bomberos Sí, sí que se puede Seguro que sí Pues es que ya vamos Ocho Dos, cuatro Pues yo me subo arriba En plan bugoneta otra vez Seis, vamos ocho A ver, trata de subirte arriba A ver si se puede A ver No, ya se metió otro Ya vamos nueve Espera que voy Que la policía no para atropellarme Ya vamos nueve, Xolo Sí te puede subir Súbete, súbete, súbete ¿Cómo? ¿Dónde? Muérete, poli Muérete Oh, sí Sí que se puede Muérete Estoy dentro Oye, no puedo empujar El coche de la patrulla ¿O sí? Creo que no A ver, ¿este se puede subir? No, él ya no cupo Pobre alma No, sí cupo No, no, no cupo Es que vi que abrió una puerta Pero no era la del camión Era la del coche Sí, no ¿Cuántos somos, Xolo? ¿Cuántos somos En el camión de bomberos? Pues somos diez Según has dicho, ¿no? Somos seis, siete, ocho, nueve, diez Alguien se murió No sé quién fue Alguien cayó de la nada O lo atropellé sin querer Oye, no sé por qué Pero Ya no tengo estrellas Por estar dentro del furgón O sea, por ir dentro del camión de bomberos Ya no tengo estrellas ¿Qué pasó con estos chavos? Se cayeron Se dejaron Que les han disparado agua No, yo estoy disparando hacia acá No hacia atrás A lo mejor sí A lo mejor sí Como voy avanzando Muy bueno, muy bueno Pero el objetivo del video del día de hoy Del capítulo del día de hoy Esto de conseguirnos el camión de De bomberos Fue un... Pero otra vez los tumbé No puedo disparar agua Mientras ellos vayan atrás Si disparo agua se caen Tengo que frenarme Tengo que frenarme Porque si disparo mientras me muevo A ver, a ver Vamos a verlo Venga, hazlo No, porque se van a caer otra... Mira, checa No, pero hazle, hazle ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Se va para atrás! ¡Qué bueno! Ve, ya rompimos allá algo ¡Eh, eh! Poli, Poli No lo intente Poli Porque se la parto Ni lo intente Poli Poli Váyase Ándale Creo que no le alcanzo a dar No le peguen a mi amigo Ve como viento su cadáver ¿Ya viste? Sí Está buenísimo Está buenísimo Ahora Bueno Les decía Encontrarnos el camión de bomberos Fue un bonus Pero la situación es que Antes de comenzar a grabar Yo empecé a buscar en las tiendas En las diferentes tiendas Que hay en... En San Andreas En línea Y me topé con que no solamente Hay coches gratis No solo No hay coches gratis nada más Sino también hay ¿Qué más hay? Aviones Gratis A mí no me dan nada gratis ¿Quién sabe? ¿Estás imaginado? ¿Quién sabe? Busque el avión A lo mejor el avión sí está No, ya Si yo no tengo nada gratis Solo tuve El... El vehículo este El... El LG Es el único vehículo que tengo gratis De todo La cosa es que le voy a hablar a... A... A Pegasus Para que me traigan mi avión No Morse Mutual no Pegasus Y ellos se supone que me tienen que dar mi avión Bueno Lo tienen que colocar en algún sitio No sé dónde Ok ¿Es el Dodo o es el Kraken? Creo que es el Dodo El Kraken es el submarino También me lo regalaron Amarillo el submarino También me regalaron el submarino ¿Te acuerdas el que usamos para buscar el monstruo? Sí No, para buscar la nave espacial Sí Pues Pues Ya lo tengo Y gratis Y gratis Solo Ahora sí Nos vamos a aventar un buen rampazo ¿Estás listo? Estoy listo ¿Estás bien listo, ah? Estoy muy listo ¿Por qué traes una granada en la mano? No ¿Qué haces, Epsilon? Muévete de ahí ¿Por qué tenías una granada en la mano, Solo? Porque las estoy lanzando ¿Pero por qué? Porque me apetece ¿Por qué razón? ¿Con qué motivo? Regalo chuches Regalo golosinas Son muy picantes Lo advierto Agua, es que ahí está mi avioneta No lances granadas ya O te la cobran, eh Y como cuesta medio millón Sí te va a salir como en 50 mil varos Vale Así que ni se te ocurra, Solo Ni se te ocurra Aquí está Listo, listo, listo Aquí está, mírala Mírala, qué bonita Oh, qué bonito el todo Qué bonito, Solo Qué bonito Cuesta medio millón Pero los vale Soy rico Vale Vale De hecho te la puedes comprar Pero Te quedarías No Te quedarías Lo vi Lo vi todo Con mis propios ojos Claro que lo viste Ha pasado en tu furgoneta En tu avioneta Otro más que chocó Con mis hélices Ok Ok Me has hecho morir Vaya humillación Súbete Matías Súbete Digo mofetita Se subió mofetita Vámonos de aquí Mofetita Tito Solo murió por la patria Por las hélices Se vio tan épico eso, Solo Muchísimo Se vio tan Pero tan épico Ya ¿Dónde estás? Para vosotros ¿Dónde estás? Yo estoy dando vueltas Con un coche de policía ¿Pero en qué lugar? Ujule, ya se cayó alguien Eh, a ver Estoy Estoy en Creo que ya te veo El Elian Island Ah, caray No te veo, Solo Estás bien lejos Dutch London Street Ah, ya te vi Ya te vi Voy a ver si hay un lugar Donde aterrizar Ahí donde tú estás Y bajo por ti ¿Te parece? Allá voy Voy a aterrizar, Solo Aquí, eh En el donut Ahí voy Aterrizo, aterrizo Aterrice ¿Puedes subir? ¿Dónde? Estoy atrasito Ah, vale Espera Estoy atrasito, Solo Estoy atrasito Si no me quitan el sitio Que me lo van a quitar ya Sube Sube, Solo Sube, sube No, cuidado con las hélices Cuidado con las hélices No se empuje No se empuje Oye, pero esto no es Ala, ya está Ya está Llegó Carlos Y te partió con una hélice Lo mío son las hélices, chicos Son las hélices Llegó y te partió con las hélices Qué bonito Híjole Está incendiándose mi avioneta Creo que me largaré de aquí Lárguense, muchachos La avioneta explota Ya explotó Lo lamento, pero parece que tu vehículo fue destruido Ponte en contacto con nosotros Destruyeron mi avioneta, Solo Crash, ¿no? No trae el camión, míralo Todos murieron Crash, tú no trae Hay otro camión, mira, son dos ¿Quién trae el otro? Santos caracoles, Batman Bueno, yo me llevaré este ¿Saben por qué? Porque a ustedes los está buscando la policía Y a mí no Y Pau se murió Bien, polis No dejen entrar a los que están buscados Yo no transporto fugitivos Ok, ok, ok Yo no transporto fugitivos Necesitan estar libres de estrellitas Libres Ahí viene Dragon Life Espero que no lo estén buscando No, no lo buscan ¿Quién más viene? ¿Viene Matías? Viene ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Frena, frena, frena Frena Voy a ponerle en primera persona Suba, señor, suba Eh, son cinco pesos Páguenle, hojaldra Si no es gratis el pasaje del camión Ahora mismo No es gratis el pasaje del camión Este de adelante se le está rayando a todos ¿Qué le pasa? Bueno, ¿ya son todos? Ok Vámonos Señores pasajeros Gracias por viajar En Epsilon Aerobús Aerobús Sí, ¿saben por qué? Porque ahorita nos vamos a aventar de un barranco Pero yo les aviso ¿Cuánto es autobusero? Dice este Spartan Son cinco pesos, señor Pague Muy bien, señores El viaje está por concluir Espero que hayan disfrutado su estancia En Epsilon Aerobús Dice que Zahudi me acaba de dar Tres mil seiscientos veinticinco dólares Válgame, Zahudi Qué buena onda ¿Y cómo se da? ¿Por qué me los dio? No lo sé Pero qué buena onda Te quiero, Zahudi Te quiero Eres mi amigo Ha sido la propina Por traernos a la feria Sí, ya me pagó el pasaje de todos Me pagó el pasaje de todos, Zahudi Gracias por viajar con Epsilon Aerobús ¡Oh! ¡Ay! Y uno así se alcanzaron a bajar Antes de que se cayera el autobús ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? No alcanzo a salir Zahudi está ahí No ¿Sí se cayó el camión? Sí, está abajo el mar Bajo del mar El único que se ha quedado adentro soy yo Y Zahudi ¿Y te moriste o qué? No, no he muerto Hay unos que se quedaron arriba Yo vi como que unos sí se alcanzaron a bajar Antes de que nos matáramos Y acá veo unas motitos acuáticas incendiándose No sé por qué Van a explotar Realmente Explotó Se los dije Se los dije Los que fueron hacia esas motitos Están completamente perdidos Hijos míos Bueno Para romper el frío Que hay entre la banda aquí Porque últimamente Andan matándose unos a otros Vamos a desquitar su coraje En una carrera ¿Qué te parece, Sholo? ¿Te parece buen plan? Me parece perverso Nada más no sé qué coche llevarme Igual me llevo el LG O me llevaré este No sé qué coche llevarme El LG es un buen carro Yo creo que me llevo el LG, ¿eh? Me voy a llevar el LG Sí, sí, sí Cómo no Y me voy a llevar de traje Algo que me combine Este rojo me gusta El de Sprunk Me voy a quedar con este El de Sprunk Les voy a apostar mil varotes ¡Ay! No alcancé No alcancé a poner la Entonces sí Ah, no Yo no quería el LG Yo sí quería el LG A ver qué tal me resulta Digo Mejor viejo conocido Que malo por conocer, ¿no? Ya va a ser el Kuruma, ¿no? Allá voy No, yo llevo el LG El LG Ya lo dije cuatro veces LG No, pero quería que no te había dado tiempo Acá, cari Yo los llevo y no los quería llevar Correros acrobáticas, Cholo Qué bárbaro ¡Wa! Acabo de hacer un Badfly Cholo Uy, 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 no No se te ocurra Sí, es lo que te iba a decir No se te ocurra hacer eso Porque ya no lo vas a poder encontrar Ni de coña Ah, qué chulo, de veras Oye, ¿no se puede sacar el turbo? En este no hay turbo, ¿ah? No lo sé Pero esto me está pasando Uy Uy, uy, uy Casi se me descontrola Casi se me descontrola Alguien entró en primer lugar Tengo que alcanzarlos Voy en tercer lugar Qué bárbaro, Xilón Hacía mucho que no ibas Ojalá Yo ya he muerto, ¿eh? ¡Bien! Está reventado ¡Bien! ¡Bien! Se estamparon entre ellos Esto puede ser una oportunidad Pero, ¿cómo se volvía? ¿Cómo se volvía la carrera? Eh, con triángulo lo dejas apretado, creo Y te resetea Ahora, ya era hora, madre mía Bueno, ya Que sepáis que tenéis perdedor, ¿eh? Total No, y deja de eso, Xilón Si quedas en último lugar Explotas Así que no te lo recomiendo No, pero estas No son carrerillas Carreritas No, pero yo le puse una opción Que decía Destruir al último lugar Y le puse Sí Ah, joder Para que tenga su merecido Creo que aún no soy el último Para que tenga su merecido Yo voy en segundo lugar Si quedo en segundo lugar Es más Hasta en tercero Todo por hacer un bad flip Todo por sentirte Tony Hawk, Xilón ¿Sabes? No soy Tony Todo por sentirte Tony Hawk Sí, pero no eres el Tony O sea, si eres Tony Pero no eres el Tony Pero no soy Hawk ¡Vamos! Bien, bien, bien Puede que lo logre Puede que lo logre Eh, bueno Por lo menos no me chocó, ¿eh? Estaba a punto de chocarme Por eso me frené Porque lo vi con sus malas intenciones De quererme chocar Lo vi Yo lo vi Yo sé que ustedes también lo vieron Quería chocarme Y sacarme de la pista Pero no se le hizo No se le hizo al muchacho Me frené justo a tiempo Si hubiera seguido de largo Si hubiera caído él Y yo hubiera entrado En primer lugar otra vez Y lo hubiera quedado en el último Pero no Pero no No me salió la jugada No me salió la jugada ¡Buena! ¿Cuánto falta para esta pista? Está larguita, ¿eh? Date cuenta que la pista está larguita A lo mejor son dos vueltas ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! Me gustan estas rampas Es que estas rampas Se ven muy épicas cuando rampeas Estas rampas se ven épicas cuando rampeas Parece que estoy acortando distancias ¡Uy, uy, uy! Por poquito y me derrapo Por poquito y me derrapo Lo bueno es que mi LG Tiene buen control Lo tengo mejorado Entonces ¿Qué pasó? Yo quería coger mi Audi Me pusieron un slow ¡Ah, ok! Era un slow para que no salgas volando Ok, ok, ok ¡Buena! Sí caigo en la pista Por favor, dime que caigo en la pista Por favor, dime que sí caigo en la pista ¡Bien! Quedé en segundo lugar No alcancé a este chavo Su coche corre muchísimo ¿Pero no son vueltas? No Es el primero en llegar al punto de meta Vale, pues yo ya he perdido Es de punto a punto, Sholo De punto a punto Es un sprint en la pista Sí De punto a punto Yo llegué en segundo, Sholo Me siento feliz Tú vas en doceavo por lo que veo Sí Observen todos a Sholo en el doceavo ¡Ya! ¿Quién iba en segundo? Vamos a ver a Dragon Life ¿En qué lugar va? No, me regresaron a la tuya Porque todos ya llegaron Sí ¡Pobrecito Sholo! No te preocupes, Sholo En la siguiente yo voy a quedar en doceavo Y tú vas a quedar en segundo, seguramente En primero, ojalá ¡Siete mil varos! Bien, eso es justo lo que yo quería Dineros Dineros, dinero Aprende algo, dinero Nunca vamos a comprarnos nuestra moto Si no tenemos dinero, Sholo ¿Eh? Nunca No Jamás Ok, Sholo Esta es tu última oportunidad De ganar Si no ganas esta No ganarás ninguna Así que más te vale que te pongas las pilas ¿Qué moto me llevaré? A ver, está esta, está esta Oh, esta está buenísima Me gusta esta Me la llevo la Akuma La Akuma se ve que es buena moto Sí, yo he cogido la Dinka Akuma Aunque esta tiene mejor tracción Creo que me llevaré esta Tiene mejor tracción Sí, me voy a llevar esta Porque tiene mejor tracción Simplemente Vamos Yo la Akuma es que me gusta mucho Apuesto, 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 apuesto ¡Ay no! Otra vez le alcancé a poner los mil pavos ¡Ni modo! Ni modo, Sholo Bueno, esta es tu última oportunidad Ya que traje más chachi Tú eres bueno con las motos, Sholo Sí Esta misión Esta carrera la elegí justo para ti A ver, a ver Todos pitando, todos pitando Todos pitando Vamos a ver si se me da bien esta vez ¡Vamos! Bien Empezamos bien Llevo mi traje de la suerte Empezamos bien pequeño ¡No! Quería chocar a Akuma Y no me salió ¡No! ¡Nel! ¡Nel, Nel, Nel, Nel! ¡No se puede, no se puede, no se puede! Oye, todos me van ganando ¿Qué pecs? Quiero que todos llevan la Akuma Yo llevo la Akuma Y voy primero ¿Y vas primero? ¡Ay, míralo, Sholo! No, ahora voy tercero Porque me acaban de chocar Buena, 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 buena ¡Buena! Vale, ahora voy ¡Buena! Yo voy octavo No manches ¿Qué pasó? ¡Eh, que hubo! ¿Alguien me chocó? No, no, no Ya valí No, no, no Ya valí Bueno, sigo octavo De todos modos sigo octavo Así que... Yo séptimo Ups 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 No soy bueno con las motos, eh ¿Cómo se nota que casi no utilizo motocicleta en GTA? Voy octavo, pero voy muy atrás, eh Yo voy séptimo, pero voy pegado No, yo voy octavo, pero... ¿Qué más, ya voy sexto? Pero estoy lejos de alcanzar al séptimo O sea, tú ¿Quinto? ¿Ya voy noveno? ¿Ya me rebasó? Yo voy quinto Ya me rebasó este chavo Tercero Voy séptimo Voy séptimo, bien, hay que seguir así Hay que seguir así, pequeño Epsilon Bien, pequeño Epsilon Tú sí sabes, pequeño Epsilon Sigo yo no sé qué voy a ir No, yo voy séptimo, voy séptimo Me ha sacado de la pista el tipo este Ya les voy pisando los talones Ya les voy pisando los talones ¿Pero por qué has hecho eso? Voy sexto ¡Melón! Voy sexto, voy sexto No, sexto voy yo Esta moto sí que tiene muy buena atracción No sé, pero a mí me han sacado fuera de la pista Melones Ya no me haces gracia Ya no quiero suscriptores Ojo Ojo Solo dice que ya no quiere a sus suscriptores No, la he cagado ¿Por qué siempre me la terminan liando? No me lo puedo creer Ahora voy onceado Creo que sí debía haber agarrado la Akuma Esta moto, o sea, sí es buena Tiene muy buena atracción Pero en velocidad sí la Akuma es mucho más rápida La Akuma es mucho... Pero no sé si con la Akuma podría dar las vueltas así Porque ahorita estoy dando unas curvas muy... Pero que muy buenas, ¿eh? Con esta moto voy en cuarto ya Mira, hazme el favor Voy en cuarto Yo voy décimo ¿Qué pasó? Es que me la han liado Esta era tu oportunidad No pasa nada Ya voy noveno Esta era tu oportunidad, Solo Sí Buena Buena, buena, buena Vamos para acá Vamos Voy noveno Vamos para acá Y con intención de comerme al octavo Ya voy octavo Pensé que no la hacía Pero sí la hice Pensé que no la hacía Pero sí la hice Yo estoy luchando por el noveno Vamos Alguien chocó acá Ya estoy en tercero Bien, qué bueno que chocó Digo, no es por tener malos deseos hacia las personas Pero... Voy a llegar en tercer lugar, Solo ¡Wow! ¡He volado! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Tercero! ¿Qué ha pasado aquí? Llegué en tercero He volado, Epsilon Pero volado en plan flipante ¿Qué ha pasado? Pobre Solo onceavo ¿Pero qué me han hecho? Pobrecito de Solo onceavo ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo Y chocas ahí Y chocas ahí Sí, chocas Me han echado un gafe total brutal, eh Vean al pobre Al pobre Xolito onceavo ¡Solo! Me da lástima verte onceavo Cuando tú eres el chido de las motos Pues sí Yo era el que hizo Todavía te fuiste directo hacia el lado ¿Qué pasó conmigo? Yo iba en octavo Y alcancé a recuperarme Oye, pero queda uno Todavía llegaste antes que Sí Le ganaste a este ¿Cómo se llama? Lauhan No sé Pero me parece que me ha dejado ganar Sí Se quedó parado ahí Hasta que tú llegaras Me parece que sí Pobrecito Solo Que no llegue en onceavo Que llegue en décimo Y ya Ya, mira A ver, mete, mete ¡Ah, qué caray! Nos hace falta jugar más en GTA Solo Para ganar experiencia Sí Pero me gustó la carrera No sé ustedes Pero a mí me gustó la carrera Y yo hasta aquí voy a dejar El gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que dejar su like No cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis Y con eso Pues estás apoyando la serie de GTA V Para que siga saliendo Semana con semana Siempre y cuando A Xolo no se le ocurra Salir con alguna situación No No suele ser así Sí, suele ser así Así que No, a ti también te salen cosas Así que aquí dejamos El episodio No olviden seguirme En las redes sociales Síganme en Twitch Que próximamente voy a estar Haciendo directos en Twitch De GTA V también De GTA V también Amigos míos Así que Síganme Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Ciao! ¡A qué cosas! ¡A qué cosas! ¡A qué cosas!